¡Compadre! ¡Compadre, acelera! ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Cálmate, compadre, que estamos en hora punta! ¿Cómo quieres que me calme, compadre? Si acabo de enterarme que mi novia está viva. Quiero verla, necesito verla. Pepe, sabemos lo importante que es para ti, Rafaela, pero escucha, doña Francesca dijo que está muy delicada. No, no me hables de la señora Francesca que me ha hecho pasar el peor momento de mi vida con su estúpido plan. Ni tan estúpido porque le permitió atrapar a la mujer de enero. Justamente por eso debió decírmelo. La no niebraba, Dios quiera que no tenga un plan malévolo para destruirlo, ¿sabes? En todo caso, no pienses en la señora Francesca, piensa en Rafaela, que es la que tiene que recuperarse. Por eso necesito verla. Le va a ser bien verme, sí, sí. Te amo, Rafaela, te amo. Mi palomita nos hizo el milagro. Creo que esta vez su palomita no tuvo nada que ver. ¡Qué ganas de quitarle la santidad a mi madre! Cálmate, compadre, ¿por qué no te tomas un vaso para que te tranquilices? Sí, sí, tío, Pepe, baja las revoluciones. No, 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 no quiero chupar ni bajar las revoluciones. Necesito ver a mi prometida. Rafaela, te amo, Rafaela. No, 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 no. No, 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 no. ¿En qué habitación se encuentra internada Rafaela Picasso Maldini? Un momentito, por favor. Rápido, rápido. La paciente se encuentra internada en la sala de cuidados intermedios. ¿Y por dónde subo? Por el ascensor. ¿Y las escaleras? Por este lado. Ay, yo quería acompañar al Pepe No, no, Tere Ay, va a ser un momento tan hermoso ¿Y si le decimos que comparte un en vivo para poder ver el encuentro? ¿Qué es eso, hijita? Ay, papi, otro día te cuento Bueno, no, yo no aguanto más, yo voy No, no, tía, ya pego El tío ha pedido privacidad, pe Sí, hasta Tito se ha quedado callado Bueno ¿Qué les puedo decir? Estoy tan contento por mi compadre Yo por un momento pensé que se nos iba detrás de Rafaela Mi amigo casi se muere y ahora soy tan feliz Tito, no te conmueve Te quiero, Tito Rafael, 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 ya voy Rafael, Rafael, me permiso, me permiso Rafael, Rafael Rafael Rafael, ya, ya llegó Permiso, permiso Miguel,hhhh, ya, ya ¿Cuál es el chiste, señorita? ¡Deje de reírse! ¿Y lograste conseguir alguna información adicional? Ninguna, mi comandante. La mujer de negro solo se ríe de mis preguntas. Señorita, no sé si es consciente del problema en el que está metida, pero le recomiendo que colabore con nosotros y nos diga por qué atentó contra la vida de Rafaela, caso maldita. Y contra el oficial Pinazo, que para su suerte se encuentra en recuperación en este momento. Así se la ha pasado desde que la subimos a la patrullera. Señorita Picasso, ¿Tiene visita? Los dejo, para que puedan conversar. ¡Gracias! 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 Esta mujer tiene un severo desequilibrio mental Voy a ir a ingresar a la señora Maldini Para ver si la reconoce Por acá señora Maldini por favor Esta es la mujer que ha tentado contra la vida de su hija Y que ha estado atormentándola todo este tiempo ¿La reconoce señora Maldini? Nunca la he visto en mi vida Según la ficha de Reniek Su nombre es Marielena Lavado 33 años ¿Quién te mandó a matar a mi hija? ¡Contesta! Las voces ¿De qué voces hablas? ¡Cállate imbracido! Maldini Esta mujer tiene un severo desequilibrio mental ¡Cállate! No sabes con quién te ha mentido Tú eres la siguiente en la lista ¡Qué lista ni nada! ¡Asesina! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Déjeme! Cálmese por favor señora Vamos a mi oficina Me voy a encargar de que te puedas en la casa ¡Ahí es donde quiero regresar! Acompáñame por favor Tú eres la siguiente en la lista ¡Tú eres la siguiente en la lista! ¡Asaúl! ¡Asaúl! Mi amor está viva Gracias a Dios está viva Realmente pensé que no te volvería a ver Mi amor perdóname 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 Por haberte hecho sentir tan mal Pero no tenía como avisarte Mi mamá lo planeó todo No podía avisarte Lo que me hizo tu madre no tiene perdón No, no, no No mi amor Fue para protegerme de esa asesina No la culpes Lo sé Y por suerte su plan funcionó ¿La atraparon? ¿Quién era? En el cementerio Félix ayudó a capturarla No sabemos quién era Tu mamá ha ido a la comisaría Pero, pero escúchame Lo que más queremos Es que estés bien Y que vuelvas a casa Sí, sí, sí Yo también quiero irme Yo también quiero irme Pero Pero tengo que irme a la casa de mi mamá Por precaución Entiendo Escúchame Lo importante es que seas bien Y que yo pueda verte todos los días Sí Sí, mi amor Me vas a ver todos los días Te amo, Rafaela Picasso Malini Yo también te amo, Pepe Es que a veces me dan Me dan como ¿Y eso? ¿Eso provoca mis besos? Eso y más El tiempo va dejando huellas En mi vida quizás lentamente Pues la verdad no quiero perderte Aferrado a mis sentimientos ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias!